Esto va pa' mis negros, I'm gonna love you forever Evie Jones, Kimmy Llanto, Rolex, Chiki Obey, DJ Obama, R-J, Rudy Bling, R-Flo, Niggas Mi pueblo por ti voy a cantar, y tu nombre voy a gritar Si te digo ole ole, tu me dices hola hola Mi pueblo por ti voy a cantar, y tu nombre voy a gritar Si te digo ole, ole, tu me dices hola hola Mi aconib es precioso, mi pueblo es fabuloso Mi ciudad es un encanto, mi tierra es la leche, no te cuento Estoy enamorado de mi pueblo, estoy enamorado de mi gente Estoy enamorado de estas chicas, aconibadas, guapetonas Mi pueblo por ti voy a cantar, y tu nombre voy a gritar Si te digo ole, ole, tu me dices hola hola Mi pueblo por ti voy a cantar, y tu nombre voy a gritar Si te digo ole, ole, tu me dices hola hola Mi pueblo por ti voy a cantar, y tu nombre voy a cantar Si te digo ole, ole, tu me dices hola hola Mi pueblo por ti voy a cantar, y tu nombre voy a gritar Si te digo ole, ole, y me dices hola hola Mi pueblo por ti voy a cantar, y tu nombre voy a cantar, y tu nombre voy a cantar Mi pueblo por ti voy a cantar, y tu nombre voy a cantar, y tu nombre voy a cantar Si te digo ole, 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 tu me dices hola hola Mi pueblo por ti voy a cantar, y tu nombre voy a gritar Si te digo ole, ole, tu me dices hola hola Ole, 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 tu me dices hola hola